Es una de las personas que más estamos valorando junto al senador porque vinieron todas las veces que dijimos. Está bien considerado en el lugar donde él está. El señor Edgardo Quiroga. Bueno, en primer lugar a todas las compañeras, a los compañeros. Como bien decía el compañero, mi nombre es Edgardo Quiroga. Soy secretario gremial de la CGT Regional San Lorenzo. Hace 20 años soy el secretario general de los trabajadores municipales de San Lorenzo. Y hoy acompaño en la lista del Senado, por el departamento de San Lorenzo, a Hermes Juárez. Y llevamos a Rafael Bielsa como candidato a gobernador. Y acá acompañando a nuestra querida y compañera Nora Bacalanca Alcalañá. Compañeros, en primer lugar, venir a decirles, a traerles la novedad de la tarde de hoy, que es que Rafael Bielsa, en todas las encuestas de la última semana, lo da triunfador en las internas del 21 de junio. Por lo tanto, ya hemos asegurado el primer paso, que es llevar a uno de los mejores hombres del peronismo en la provincia de Santa Fe a disputar las elecciones generales el próximo 24 de julio para recuperar para Perón, para la vieja, que es la compañera Eva y para nuestro compañero Néstor, la provincia de Santa Fe. En segundo lugar, compañeros, lo dijimos hace pocos días atrás, aquí en Barrio Uruguay de Carcarañá, que veníamos a disputar la senaduría de este departamento que históricamente ha estado en las manos de los médicos, abogados, arquitectos. Veníamos los trabajadores. Un dirigente sindical portuario como es Hermes Juárez y presidente de una cooperativa y un trabajador municipal como es quien les habla. Pero ¿saben qué, compañeros? Recorriendo en este mes y medio cada uno de los 15 distritos, 16 con maizales, que tiene 14 votantes, hemos podido descubrir que en materia sanitaria, que en materia de salud, como recién hablaba el compañero, tenemos un gobernador médico, un senador médico, la mayoría de los intendentes o concejales son médicos y sin embargo, en la mayoría de los distritos de este departamento no tenemos salud, no hay hospitales, no hay ambulancias, no hay médico. Por lo tanto, ¿qué venimos a decir, compañeros? Que van a ser los trabajadores desde el Senado, que van a ser compañeras como Nora, compañeros como concejales que tienen esta lista en Carcarañalos, que vamos a venir a ponerle el pecho para poner en marcha el hospital de Carcarañá y no tenemos que llegar al 24 de julio, que tenemos que conseguir una ambulancia para Carcarañá. Compañeros, es una vergüenza que cualquier habitante de esta provincia tenga que estar mendigando como hay miles y miles de nuestros compañeros un medicamento cuando tenemos el laboratorio de medicamentos provinciales que es utilizado solamente para hacer política en la ciudad de Rosario. El laboratorio de medicamentos provinciales debe estar al servicio de todos los santafesinos, no de los santafesinos del Frente Cívico que hoy gobiernan la ciudad de Rosario. Pero además en materia educativa, compañeros, hemos venido recorriendo cada una de nuestras localidades y hemos venido descubriendo la lamentable realidad que es la deserción escolar. Hay cientos y cientos de chicos que no van a la escuela. Cientos de chicos que no van a la escuela. muchos de ellos porque sus padres lamentablemente sin trabajo no pueden comprarle el zapatito, la zapatilla, el pantalón y los mínimos elementos que necesita para ir a una escuela. Este es un trabajo que desde la provincia, desde el Senado y junto a todos los intendentes y presidentes comunales del departamento hay que terminar. La única manera de sacar a nuestros hijos de la droga, del robo, es con la escuela, compañeros. Ningún joven, ningún niño de nuestro departamento puede no dejar de ir a la escuela. Este es un compromiso. El primer Gracias.